Secretaría de Salud y el Cuerpo de Bomberos responden a los questionamientos de la comunidad por el fallecimiento de la menor indígena que se presentó en la vía pública. Cuando veo este panorama, inmediatamente me acerco, activo la ruta porque veo que en el andén de esta cuadra estaba una comunidad indígena con dos bebés, desafortunadamente uno, una bebé, estaba ya muerta. Inmediatamente activo la ruta porque nosotros tenemos que velar por nuestros niños, niñas y adolescentes. Activo la ruta, inmediatamente llega el equipo de infancia, adolescencia y el enlace de etnias por tratarse de una comunidad indígena. De inmediato vemos que la niña ya llevaba, decían que más de media hora allí, donde yo creo que no podemos ser espectadores. Yo invito a la comunidad que estos casos inmediatamente actuemos, llevemos a un hospital. Eso fue lo que hicimos, activar la ruta, inmediatamente llevármela para el centro de atención a nuestro hospital, donde inmediatamente tomaron la niña y al hermanito que también hace parte de su cuidado, le dieron tratamiento oportuno, ya que el niño en este momento está hospitalizado por una bronconeumonía. Decirle a la comunidad sevillana que esta población es de jurisdicción de Ugalagrande, ellos venían desde allá con la niña, lo poco que conocí es que la niña llevaba allá enferma y hacen parte de la vereda Chorreras, o sea, no es de nuestro municipio, porque tenemos un programa y esas comunidades muy atentas de sus necesidades, pero decirles que es de Ugalagrande, jurisdicción Ugalagrande, vereda Chorreras, nosotros vamos a hacer lo propio, vamos a oficiar también a la Secretaría de Salud para que conozca el caso y hagan lo pertinente, ya eso se puso en conocimiento ayer mismo con Fiscalía y con el ICBF, ellos ya pues hacen lo pertinente, pero en cuanto a la administración municipal y desde la Secretaría de Salud, nadie nos llamó, simplemente pasamos y cuando vimos ese caso inmediatamente actuamos, porque yo creo que no tenemos que tener un cargo, yo pienso que esto lo debemos hacer por humanidad y más si es una bebé, una bebé de dos meses. Doctora, pero estamos llegando a un cuello de botella en Sevilla y es el tema de ambulancias, se está responsabilizando a la policía, la gente comenta que los bomberos, pero es que las EPS tienen una responsabilidad de prestar un servicio a ambulancias que no existe en Sevilla, ¿hasta cuándo se va a permitir que siga presentando un caso como este en que las EPS, que son las encargadas de atender estos casos de enfermedad, no lo están haciendo? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se sabe de ese tema de las ambulancias? Pues precisamente estas personas no tenían una vinculación, o sea, no hay una EPS, ellos no pertenecen al municipio, por ende no era una EPS, siento que allí tuvieron como el llamado a la policía, bomberos, la verdad, y ya tienen que preguntarle qué pasó con las instituciones, pero en cuanto al tema de ambulancias, tenemos una reunión el 15, este 15 de octubre también vamos a tocar ese tema, porque lo que tú dices es muy cierto, no podemos permitir que nuestra gente se muera en calle, que se muera en casa, cuando las EPS tienen la obligación de prestar este acompañamiento, entonces ese tema lo vamos a tratar y darle posible solución porque llevamos mucho tiempo que no avanza este tema. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Sevilla también entrega una respuesta respecto a lo sucedido en la tarde de ayer. Consideramos pertinente aclarar a la comunidad sevillana lo que pasó allá en el día de ayer en el chance con respecto al servicio que prestan los bomberos. Nosotros sí recibimos personalmente el llamado de un ciudadano, posteriormente de una ciudadana manifestando en el chance en la calle Miranda que había una bebé indígena fallecida. Se hizo lo pertinente que era llamar a las autoridades, en este caso la policía, para que hicieran, si habían o tuvieran el levantamiento, hicieran presencia en el sitio para determinar la escena o el manejo de la escena, la cual nosotros no podíamos alterar ni no podíamos estar ahí. Entonces, bajo ese precepto le quiero aclarar a la comunidad que no fue una omisión nuestra ni fue negligencia nuestra, simplemente nosotros no. Cuando hay una persona ya fallecida, la intervención le corresponde a la fiscalía, que es quien hace los levantamientos. No es que hubiéramos omitido, no hubiéramos querido, no, no. Yo creo que la persona que no hace ese señalamiento está muy equivocada y no ha escuchado en contexto lo que planteó el señor Álvaro Hernández cuando dijo claramente que ya estaba fallecida. Muy cerca al cuartel, sí, efectivamente, muy cerca al cuartel. Ahí están nuestras unidades, nuestros enfermeros, las ambulancias, pero nosotros en ambulancias ya con una situación de esa naturaleza, con un muerto a bordo, lamentablemente una niña en ver a Chamín, pues ya no nos corresponde transportar en una ambulancia un óvito, una persona muerta. Quiero dar claridad en ese sentido y pues estamos dispuestos a ver si la autoridad lo considera pertinente, dar las declaraciones, con que hagan la investigación y estamos prestos a colaborar para esclarecer los hechos. JCH Noticias. En Superópticos tenemos todo lo relacionado para el cuidado y bienestar de tu visión. Lentes formulados, monturas, lentes de contacto, estuches para gafas y mucho más. Además, contamos con consultas de optometría. Visítanos, estamos ubicados en la Carrera 51, número 5606, sobre la calle Miranda, diagonal a Colanta, dos cuadras antes de la galería. Los esperamos para brindarles la mejor atención. Superópticos para ver la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!